Estamos en una plaza, ¿no? ¿Qué nos dice la normativa? Que tiene que ir el cable tipo subterráneo o tipo energía 70 centímetros bajo tierra Luego de eso, o debajo de eso, una cama de arena Después ladrillos, ladrillos puertos perpendicularmente a la dirección del cable Entonces tendrían que ir cable acá Acá lo levantó la raíz, ponele que, bueno, pasaron los años El cable se levantó supuestamente 70 centímetros que estaba escondido No, vamos a creer que sí, viste, creció tanto la raíz que... Bueno, pero acá, estamos en una plaza, estamos en una plaza Fíjense esto, al ras, un cable tipo subterráneo o tipo energía Al ras del piso, fíjense, es un farol esto Es un farol Mirá, farol, ¿ves? Farol Que acá le habían puesto esto ahí Mal, esto está mal, mal Esto está mal, no se hace así Menos en una plaza Y menos que lo haga el estado esto Menos Y ya que estamos hablando sobre los cables subterráneos Le voy a mostrar una cosa Tengo un cable acá, tipo energía o tipo subterráneo, ¿no? Es marca IMSA Marca Premium en Argentina Superflex Y es muy importante que sepan esto Siempre que vayan a pedir un cable tipo energía o tipo subterráneo Debe decir esto IRAM 2178-1 En Argentina estamos hablando que se rige por esta normativa Que es la normativa de fabricación del cable 2178-1 Y además en este caso dice F24 Con lo cual te permite Te permite ponerlos en bandeja Te permite ponerlos en montantes Subterráneo De la forma que vos quieras Es un cable fabuloso Este es un cable que aguanta todo Pero hay que saber instalarlo No es como lo mostramos recién en una plaza ¿Ven? IRAM 2178 ¿Por qué les digo esto? He visto He visto publicaciones Donde te venden un cable tipo energía o tipo subterráneo Pero no es IRAM 2178 El otro día estaba buscando En tiendas online Digamos de venta de productos Cable tipo energía o tipo subterráneo Como se le llama Y había uno que tenía un precio más bajo Que el resto En promedio digamos Y me encuentro con esto Mirá ¿Qué nos dice esto? Cable tipo subterráneo IRAM Que IRAM es las normativas de fabricación de los cables Digamos con las que se fabrican Se guían por esas normativas 2475 2475 es el cable tipo taller Y el cable tipo taller El cable tipo taller No está pensado No está pensado Para ir ni en bandeja No está pensado Para instalaciones fijas No está pensado Para ir en forma subterránea Etcétera La normativa Del cable tipo subterráneo Es 2178-1 ¿Se entiende? ¿Por qué te digo esto? Para que cuando vayas a comprar Un cable tipo subterráneo O tipo energía Busques el IRAM 2178 En Argentina Repetimos ¿Se entiende? Es muy importante Porque después Comprás el otro Digamos Y no te sirve No te sirve Porque vos lo querés instalar en bandeja Lo querés instalar A ver El color El color es el mismo Porque es un color medio violeta Medio azulado Pero no sirve No sirve para todo lo mismo Y si no sirve Si me estás mintiendo ya En eso ¿Qué me asegura? Que el PVC que uses Aguante el fuego La propagación de llama Como tiene Sí El 2178 ¿Entendés? Entonces Es muy importante eso Cuando compres El cable tipo subterráneo Tiene que ser el 2178 Y vamos a mostrar otro Mirá Este es un cable Que mostramos antes Que es el IRAM 2178-1 F24 hace referencia Que si aguanta incendios Propagación de llama Este aguanta todo Y este También es muy similar a este Pero tiene una característica También es marca IMSA Industria Argentina Python HF Este si nos fijamos Es Python PVC Superflex Este es Python HF ¿Qué significa HF? Alogen Free Libre de alógeno También 0.6 1 kilovolt 3 por 4 milímetros Y el IRAM No dice como este 2178-1 Este dice IRAM 62266-F24 F24 Es como esto F24 Que aguanta incendios Y no propaga la llama IRAM 62266 ¿Qué nos dice esta normativa? Cumple lo mismo Que este cable Se puede ir canalizado Puede ir en bandeja Portacable Puede ir en montantes Bajo tierra Pero Esto es Un cable libre de alógenos ¿Dónde se usan Los cables libres de alógenos? En lugares de concurrencia masiva Lugares de un shopping Un colegio Un club Al tener libre de alógenos No libera humos Humos grises Humos contaminantes Entonces Aguanta Aguanta un montón de cosas más Que quizás este no Son los dos buenísimos Pero este Se recomienda más En lugares Industriales En lugares Donde hay concurrencia masiva De gente Etcétera ¿Se entiende? Así que bueno Y acá también tenemos Un IMSA Es lo mismo que este Este es lo mismo que este Así que Quería informar un poquito El tema de los cables Y a tener en cuenta Cuando uno va a comprar cables Además de la normativa Que no te metan El perro Digamos Bueno Nos vamos a retirar No sin antes Dejarte en la descripción De este video Y por acá A continuación Unos videos muy buenos Que dio la empresa Rocker en su momento Que es una capacitación Sobre cables y conductores Dictada por David Palavecino Que además da cursos Si les interesan Los cursos de electricidad Busquen en la página de él En el Instagram Facebook Yo se los dejo Acá en la descripción del video Que dio una capacitación Sobre los cables y conductores Y explica absolutamente Todo sobre las normativas La normativa A.E.A. Iram Etcétera Están muy buenos Y se los recomiendo ver Que habla justamente Sobre el tema de los cables Donde se usa cada cable Que cables se pulsan En que situación Donde no Como comprar un cable bueno Así que se los recomiendo Está muy interesante Te los voy a dejar por acá Mientras yo me tomo un mate Vieron que nosotros Siempre compartimos cosas peoras Bueno Estos son unos videos Buenísimos Buenísimos Este Además te dejo El canal de YouTube De David También Donde publica Información muy interesante Así que nada Mientras yo me tomo un mate Te dejo acá los videos Vos miralos Dale Mirá Me los tomo para vos Capacístate loco Nunca dejes de estudiar Y de aprender El estudio te da libertad ¿Entendés? El estudio te da libertad loco El estudio te da libertad Chau